¡Suscríbete! 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 ¡Los Kams, bo! Y ahora... El voto... Opina. Bueno, ahora... ¡Gracias, man! Vamos a esperar la respuesta de Nato para poder dar el veredicto. Creo que tiene que responder Nato. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están pasando? ¿No sé si están pasando bien, mal, es algo nuevo para ustedes, verdad? Con un poco más energía. Nosotros hacemos rap. Como para encender todo esto. Hacemos correr tiempo. Entonces... ¡Lo quemo, man! Uno, dos, tres... Ponme el ritmo, ponme el ritmo, ponme el ritmo Todo con la mano arriba, gente Dale gente con la mano, mano arriba, gente Dale mano arriba, gente Yo, my man, yo Puro tiempo Lo mío es el rap, negro, yo no vine a insultarte Vine a demostrar el arte que creamos en los parques Tú a mí puedes tirarme Pero tu forma de rapear a mí no me deja un mensaje La gente puede pensar por mí que yo soy un mago Que yo ni trabajo, que siempre ando domado Pero no, te voy a explicar Pueden decirme que soy vago Pero tengo un alto coeficiente intelectual Bueno, no pillas, yo sí rapeo Yo freestyleo mi fela Rapear para mí nunca va a ser un problema La diferencia de toda esta nena Que se creen los raperos más buenos Mirando telenovelas, pero no Yo me parto el show, negro, dímelo Como yo te rapeo, tengo más adicción Mejor me voy, no quiero rapear con este hermano Mejor prepárame ahora Quiero probar otro trago pa' tomarme Embriagarme, este es el freestyler Del aire, lo que me sale Reviento cypher, es mejor que tú te calles Porque los perros ladran Pero son cobardes pa' morderme, parce No entienden na', yo vengo a rimar No me pienso ni callar Me separo del compás Con mis compás busco paz Son juegos de palabras Que mi mente negra te puede crear Ey, negro, te voy a decir Mi flow es tan hermoso Como escuchar al agua azul Y pa' garay no la pillas You feel the real motherfucker Feeling on the street Tontando la verdadera rap En la shit, no lo decís Nega, yo soy rapeo De verdad Yo te vine pa' contar Yo no te vine pa' insultar Que sepa que hay nivel En todo este torno nacional Y que soy el mejor rapero De todo Paraguay ¿Qué más me da? Negro, es algo muy crítico Gente batallando Por un sueldo mínimo Que lastimosamente No alcanza pa' la cena Y estos raperos De verdad a mí Me dan mucha pena Dale la gente Ahí el ruido Dale con la gente Dale el ruido, ruido Normalmente Normalmente Junior quiero explicar Que suele haber un host Que como que está animando Ahí siempre Para la gente Como que Dale Mientras ellos van rapeando Con los conceptos Cosas así O estilo libre Hay un host Que de repente Como que le da Un poco más ánimo Cosas así